...soporte de acceso a los contenidos audiovisuales. Precisamente el pasado mes de octubre se puso en funcionamiento la Comisión Nacional de los Mercados y de la competencia con atribuciones de regulación en un sector que tiene que velar con la protección de los derechos del menor y demás colectivos vulnerables en este ámbito. Es necesario sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de protegerles en este sector. Para ello, tanto los poderes públicos como los profesionales del sector debemos poner todos los medios a nuestro alcance para fomentar la alfabetización mediática, para que exista una educación y un conocimiento con sentido crítico sobre el nuevo escenario audiovisual al que nos dirigimos, permitiendo la utilización de los medios con eficacia y seguridad. La televisión, lo reitero, es un medio con enorme protagonismo en nuestras vidas cotidianas. La televisión es enseñanza y descubrimiento. Es influencia. Es el poder de la televisión acarrea una enorme responsabilidad cuando se trata de menores y de adolescentes. Una educación audiovisual es esencial para el manejo correcto de los códigos por parte de los más pequeños. Cuando enciendan una pantalla, cualquiera que sea, no pueden exponerse indefensos a un contenido susceptible de influirles negativamente por una mala interpretación. Construir país es construir sus nuevas generaciones. La educación, la instrucción, se comparten entre los padres, las escuelas y la televisión. Creo que todos tenemos también un papel muy importante que desempeñar ahí, con responsabilidad. Termino ya. Estamos siendo testigos y partícipes de una etapa apasionante del sector audiovisual. Es cierto que el contexto no está siendo fácil. Pero estoy convencida de que en España contamos con creatividad, con talento y con esfuerzo necesarios para salir airosos de todos los retos que se pueden plantear ante este nuevo escenario. Valga esta fórmula tanto para la televisión como para la economía. En todas aquellas cuestiones es válida la máxima de que no se pueden regatear energías. Y mucho menos, cuando depende de nosotros esencialmente, y así es, llegar donde queremos y donde debemos estar. Muchísimas gracias.